Con el padre y el carácter, y a cada vez dos personas ancianas. Lo conozco. Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuasca. Ahí viene el tren de caramelos, después de pasear con los abuelos. Choco, 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 chaca, chaca, yo también. Siempre digo que no hay un tren así, cuando para en la estación del pirulí. Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuasca. Ahí viene el tren de caramelos, se puede pasear con los abuelos. Pollo. Ya dale rápido para que no se le caiga. Ya. Pollo. No, es que no necesita música. No. Dale por aquí. Uno, dos, tres, ya. Vaya, a ver. ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto? Dos sesenta y cinco. Vaya, va. Ay, Dios, ni a tres pesos llega. Ah, ni a tres pesos. Ni a las dos coras llegó. Ya. Ya. Ahí va la vaquera. Y eso fue todo, vaquerita. Mira la cara, ¿qué pone? Ay, no le digan así por esto. ¿De casualidad no sos hija de tu mamá? ¿Por qué ahora fuéramos usted de la vejiga de ella? ¿Qué busquen a alguien y esa mujer se puso alguien más grande? ¿Más grande? No sé, como ahí, vean ustedes. No, yo no, yo no. No puedo más, también. El punto es que no me agarré. No, dice adiós. ¿O le damos el premio a la cara? Pues sí, no, ya no, pues ella estuvo. Pues sí. No, miñeca de verdad. Yo no sé, yo, como ahí, coja a la espera. Vaya, Wacky. ¡Balba, Cati! Yo digo que le pillan la voz. Vaya, ahora niños. Niños. Niños, niños. Niños, niños. Bien, para niños. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. ¿Cómo le dicen? Votorito. Votorito. Vanacito, güey. No, chepito. El chepito. Votorito, perejo, votorito. Se llama. Chepito. Y el niño que vino del barco. Niño, no lo hace participar. Andy, vení para acá. Niño, no lo hace participar. No. Es de la familia vos. Niño, me voy a poner fuego, voy en la cueva. Ja, ja, ja. ¿Qué te gusta de la cueva? Lo de la cueva, pasa que lo le da, veo la claridad. Cualquiera. Vaya, motorista, presta, presta el sombrero. Vaya. Con el sombrero ahorita. Con el sombrero. Ajá. Ah, bueno. Porque el de mi papi joe va a tragar. Cabal. te vas a dar una vuelta y así todo y al que le quede hoy si música va hoy si con música pues eso hoy si con música ajá eso jule canelo entonces jule canelo vámonos vámonos aquel chiquito blanco el chiquito blanco como no se puede ah si no está cargado apoya está bien cargado ya todo ya va si con esta bueno yo quiero ser como mi papá me haré un bigote con la crema de rasura su corbata y sus zapatos me pondré y me iré como a él a trabajar como mi papá como mi papá como mi papá como mi papá ¿a quién? en la mano lo tenía todavía Gustavo reprise, reprise, reprise ¿a otra vez entonces? ¿a otra vez? ¿a otra vez? como mi papá como mi papá que lindo sería parecerme a mi papá yo quiero ser yo quiero ser yo te estaré yo te estaré me haré un bigote con la tabla de plancha como mi papá como mi papá que lindo ser hueso junior y como es ya se va papi salud pues ya se va salte el apoyo y se pierde aún así primero y segundo migui primero y segundo vamos a la guitarra me haré un bigote con la crema de la suerte ay el pollo pollo ya si beso 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 me gusta ve ahora niños y niñas los que quieran participar el juego de la silla la cuaqui la primera la silla pues ¿dónde están? espérense porque vamos a ver cuántos niños hay ah primero cuántos niños niños y niñas apúrese los que quieran participe después de que vaya la monica con usted ¿ah? a ver si no si eso es mi cabal comparten que es para la música si dale vos monica laura laura dele niña oso y si niña oso que barbaridad como que que rápido arruinan estas cosas la buena es que las traiga allá está barra allá están los bichos ve atrás ahí están las mayelis y todo eso que están ahí prestenla porfa, tráiganla si es posible tres nomás barra cuatro sillas a sentarse iba ella a sentarse iba ni a la hora, no iba a jugar entonces por que fue? dos celulares que chivo arruinaron cuando empiece la música empiezan a correr a correr se volvió se volvió se volvió se volvió se volvió cocos cocos uso cocos ya va papito no 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 ¡Vaya Coco! ¡Está loco! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No te ríes del payaso No pop No Se rió del payaso Siga Siga Movete Movete ¡Suscríbete al canal! 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 que no tiene que estar bailando ahorita o no tiene que estar bailando ahorita no ya ya perdió el medio ¡Felicidades! ¡Aplausos para Chico! ¡Flavery, último modelo! ¡Felicidades!